Vas a verme llegar, vas a oír en mi canción, vas a entrar así, pedirme la llave. La distancia y el tiempo lo saben, la falta que me haces a mi corazón. Vas a verme llegar, vas a oír en mi canción, vas a entrar así, pedirme la llave. La distancia y el tiempo lo saben, la falta que me haces a mi corazón. Porque puedo callar mis palabras y escucharte en el viento hablar. Porque puedo soñar para verte y tenerte aún sin soñar. Vas a verme llegar, vas a oír en mi canción, vas a entrar así, pedirme la llave. La distancia y el tiempo lo saben, la falta que me haces a mi corazón. Vas a verme llegar, vas a oír en mi canción, vas a entrar así, pedirme la llave. La distancia y el tiempo lo saben, la falta que me haces a mi corazón. La distancia y el tiempo lo saben, la falta que me haces a mi corazón. No ha podido olvidar mi corazón, aquellos ojos tristes, soñadores que llamé. La dejé por conquistar una ilusión y perdí su rastro. Y ahora sé que sé ya, todo lo que yo buscaba. Y dígale también, me ayuda, vamos. Que solo junto a ella puedo respirar.